¡Bendiciones! Interesante, así que se acabó la intro, ¿vale? Bendiciones, pasemos a ello. Todas estas historias por las que estamos a punto de pasar vienen de cartas de lore de equipamiento que se obtiene en la incursión desde la esparro exótica hasta las distintas piezas de armadura para las distintas clases. Y la verdad, cada una revela historias realmente interesantes de distintos temas. En este caso no cubren una historia al completo como fue el caso de Jardín de la Salvación, que cubría la historia de la escuadra que estuvo en ese jardín antes que nosotros. En este caso tratan temas muy distintos y todo la verdad son revelaciones increíbles. Una de ellas, por cierto, incluyendo el final de lo que le ocurrió a Lisbon XIII y a la escuadra de Kentark III en Jardín de la Salvación, es decir, el final final de la incursión de hace más de un año. Así que preparaos para eso y mucho más, como por ejemplo, la historia de Cade I, el descubrimiento de qué le pasó a Mika, quién creó la SIVA, noticias de Shiro y mucho más. Ponte cómodo, invita a tus panas y prepárate para una buena sesión de lore. Este vídeo, por cierto, está patrocinado por los miembros del canal y es un vídeo exclusivo para ellos. Los subo durante un mes de exclusividad para los que me apoyan de esa forma y luego los hago público para todos, así que nadie os perdéis nada, pero si me apoyáis es lo que os lleváis, además de otras recompensas, como parecer al final de mis vídeos y tener emojis personalizados del canal, insignias y mucho más. No me voy a enrollar con eso porque principalmente es para aquellos que quieren apoyar al canal y que realmente les gusta mi contenido. Así que si realmente te mola y quieres echarle un vistazo, tenéis un link abajo en la descripción o dándole al botón azul de unirte, podéis informaros mejor y haceros miembros si os interesa. Gracias y ahora sí, pasemos a ese lore. La primera historia viene de la Sparrow retrocausalidad que se obtiene en la incursión a través de un triunfo. Un poquitín complicado, no mucho la verdad. En fin, en esta nos describe el momento en el que Elsie Bray habló con Ikora Rey durante uno de sus intentos de evitar el final oscuro. Es una carta muy interesante pero en la que no voy a profundizar mucho porque hay varias otras cartas en las que sí quiero ahondar más, ¿vale? Pero esta os recomiendo checarla, ¿vale? Tendréis links a todas las que voy a mencionar abajo en la descripción para que las leáis por vosotros mismos. Hay algunas que sí que mencionaré al completo. En esta lo que os quiero destacar es que la desconocida hablaba con Ikora, ¿vale? Y aparentemente, como no también, tenía que ver con la clave para evitar el final oscuro. De todos modos, aparentemente en esa ocasión, que era la séptima vez que la desconocida intentaba evitar el final oscuro, tampoco lo conseguían, ¿vale? Ikora le dijo a la séptima bala vencida, lo que le dio algo de optimismo y es de hecho una frase que no olvida a la desconocida. De todos modos, ella misma sabía que en menos de una semana todos iban a morir. Pasando a otra historia, ahora vamos a hablar sobre los primeros momentos de Kate 1, al menos que conozcamos. No sabíamos mucho sobre su primera versión exo, es decir, Kate justo tras convertirse en exo, pero esta carta en el yelmo juramento del legado nos lo explica. Dice así. Todo en la vida es cuestión de oportunidad. Hay que saber cuándo apretar el gatillo, cuándo dar un beso y, sobre todo, cuándo irse. Kate 6. En las alturas de la última ciudad, oculto, en una de las alcobas de la torre, Kate 6 ojea un viejo libro. Lo ha sacado de la biblioteca del orador. Es tan antiguo que su fragilidad es evidente, o eso le parece. Por eso, pasa las páginas con sumo cuidado. Su sentido del tacto es bueno, ya que hay suficientes circuitos en sus dedos de metal para ejecutar disparos de precisión, pero incluso la presión más leve podría rasgar un papel tan frágil. Kate se detiene en una página. Si hay cuentos y canciones de navegantes, tormenta y aventura, calor y frío. De pronto, una ráfaga de viento sorprendentemente helado casi le arranca el libro de las manos. Al diablo con ese maldito cubo de hielo, grita mientras está a punto de caerse de su asiento. Se estabiliza y respira profundamente. Aguanta, Kate. No estás en un cubo de hielo, abandonado o no. Estás en la tierra, en la última ciudad. Pero el recuerdo persiste, como el fogonazo de luz del flash de una cámara. Las llanuras níveas de la luna distante. Un sarcófago de hielo y hierro. Y ahora llega el flash de Kate 1. Sí, así es Europa para Kate 1, mientras carga una caja tras otra en el muelle, frente a la fábrica de Exociencia. Hasta el cielo ha adquirido un tono gris, arrojando por doquier una luz opaca y adormecida. Un cielo de mal augurio, piensa. Los navegantes tenían una canción para esto, ¿no? Sea como sea, es un ambiente de trabajo desalentador. Kate se sienta en una de las cajas. Voy a tomarme un descanso, declara. Aunque no comamos, esta es la hora del almuerzo y me niego a trabajar durante el almuerzo. Junto a él, Nox 4, suspira con alivio y nostalgia. Echo de menos almorzar. Echo de menos sentir hambre. Kate sonríe tanto como su rostro metálico le permite y, intentando imitar al Dr. Abrams, dice ¿Dirías que estás hambriento de hambre? Nox estalla en carcajadas. Kate ríe entre dientes. No era tan gracioso, pero al oír la risa de su amigo, Kate no puede evitar unirse a las carcajadas. Ambos terminan agarrados y desternillándose. Ambos terminan agarrados y desternillándose. Gradualmente, la alegría desaparece. ¿Qué le dijiste al loquero, por cierto? Pregunta Nox. ¿Le contaste lo del susurro? Kate niega con la cabeza. Antes de poder dar su opinión sobre la inutilidad de los psicólogos, el susurro retumba por su cráneo de metal. El cielo rojo matutino es un mal augurio para los navegantes, pero tú no eres ningún navegante. Oyen un cajido procedente del muelle de carga. Instantes después, una pequeña silueta embutida en un traje para la nieve sale corriendo hacia el otro extremo de la fábrica. Kate y Nox dan voces y deciden perseguir al intruso. No ven ningún francotirador. Kate busca torpemente su pistola oficial de Breitek, apunta temblorosamente y... ¡Pum! Kate 6 vuelve a estar en sí al llegar a su escondite. Urga en el montón de botín y... ¡Ajá! Encuentra un bolígrafo. Kate 6 todavía no ha terminado. Abre el libro bruscamente y ya no se anda con miramientos. Empieza a garabatear. Habla con un exo que lo haya vivido como nosotros y oirás las historias. Ahí termina. No es una carta precisamente reveladora, pero creo que todos teníamos ganas de oír más sobre la historia de Kate y aún más sobre sus primeros pasos como exo, siendo Kate 1. De todos modos, pasamos a historias aún más interesantes. Ahora, nos vamos a las grebas juramento del legado, en la que descubrimos qué ocurrió con Mika 10. No voy a profundizar tanto en esta carta, lo que sí voy a citar es lo siguiente. Y dice... Ha soñado mil veces con él. Ha librado mil batallas en el campo dorado que hay bajo la Torre Negra. Y una de cada 50 veces, en pleno caos, un viejo le pone una mano en el hombro, paternalmente y le dice... Solo es cuestión de acostumbrarse. Hace más frío que en Marte. Cada 100 veces, entra en la torre y encuentra a otro hombre sentado en el sillón, escribiendo en una libreta. Los sueños son mensajes de las profundidades de tu interior, le recuerda. El sueño se repetirá hasta que descifres los mensajes. Todas las veces, sin importar a quién vea o lo que oiga, Mika 10 despierta sintiendo que algo tira de ella hacia el espacio. Piensa que se le habrá soltado algún imán interno y maldice a sus creadores. En los humanos, las sensaciones corporales son un sistema de comunicación, la conexión entre lo mental y lo físico. Pero en los exo, no son más que engaños. Frío, calor, hambre, cansancio, dolor... Las señales no están conectadas a carencias o daños reales. Su cuerpo es impenetrable. En las pocas ocasiones en las que recibe daño, no se da cuenta si nadie se lo dice. En ese sentido, los espectros sí que le ayudan. En fin, ahí sabemos un poco más sobre Mika 10, pero lo más importante, sobre el sueño de los exo. Aún no lo sabemos todos sobre ese sueño, ni sobre la Torre Negra, ni los campos dorados, y creo que eventualmente sabremos algo al respecto. De todos modos, no nos paramos aquí porque hay aún más historias por las que pasar. Ahora pasamos por el lore de Peto Juramento del Legado, que nos cuenta el final de la escuadra de Kentark 3 en Jardín de la Salvación y de Lisbon 13. Lo necesario y lo correcto no son necesariamente lo mismo. Lo único que importa es lo que mejor te funcione. Lisbon 13 Dice Piri, el espectro de Lisbon 13, murmuró. ¿Qué hemos hecho? Lo que había que hacer, dice Lisbon. Lisbon 13 levantó su arma hacia ella. ¿Ah, sí? De verdad que... Vaya, exclamó Piri, y se apartó cuando el rayo de energía desintegró la maraña de enredadas por donde volaba. Lisbon se dio cuenta de que divinidad era demasiado lenta. Desenfundó su cañón de mano. Fragmentos de piedra de una explosión cercana impactaron contra la carcasa de Piri. Esperaba poder acabar con esto razonando, pero ya no había tiempo para pensar, solo para correr. Escucha, Lisbon, por favor, suplicaba Piri, su espectro. A cada palabra le seguía un disparo de su arma. Ella escribaba las explosiones. Si tanto quieres dispararme, te dejaré. Pero dime por qué. En respuesta, una granada cruzó volando. Piri había visto esa táctica demasiadas veces y no se dejó engañar. Corrió hacia el explosivo y se resguardó bajo una roca. El estallido agitó sus sentidos. Pero Piri no tenía tiempo para recuperarse. Avanzó con rapidez por el terreno humeante, a pocos centímetros del suelo, sabiendo que Lisbon le estaría buscando por algún extremo de la nube de humo. Entonces, en un instante, encontró los pies de Lisbon en el humo. Estuvo a punto de dar contra él. Admiró su habilidad para pensar como los demás y adelantarse a sus movimientos. Supo que tenía que hablar. Y rápido. Vale, vayamos por partes. Ya me he dado cuenta de que quieres destruirme. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Pregunto. Lisbon 13 permaneció en silencio. Entonces lo comprendió. Piri se agitó en el aire. No podía creérselo. ¿Quieres que el secreto muera contigo? No. No, 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 no. No puedes suicidarte. No puedes. Seguro que hay alguna alternativa, Lisbon. Lisbon 13 fijó la mirada en el humo que se elevaba. Tienes razón. Esta no es la forma de hacerlo. ¿Qué? Lisbon 13 no miraba a su espectro. No es que el poder sea demasiado grande. Es la carga lo que es demasiado grande. ¿La carga? Preguntó Piri. El espectro se agachó cuando Lisbon 13 avanzó rozándola. Luego se detuvo, contemplándose de nuevo a sí mismo. El doble, este otro Lisbon 13, se estiró y puso una mano sobre el hombro de Lisbon 13 que se encontraba unos pasos por detrás de Piri. Nunca has dudado de ti, ni un momento. Los otros revelaron sus debilidades, su orgullo y su ensimismamiento. Pero tú recuerdas bien lo que dijo Recana. Afirmó. Lisbon 13 asintió. Si hay alguien que pueda asumir la responsabilidad de este poder, ese eres tú. El doble, terminó la frase. Lo que te da miedo no es la responsabilidad que has asumido, es la carga. Continuó el doble, mirando de reojo al espectro. De tener tanto poder y no ser capaz de conseguir lo que quieres. Tanto a su escuadra como a su espectro. Lisbon 13 les pareció distante y frío. Las discusiones desde el Jardín Negro, las peleas. Había suplicado tantas veces ponerle fin a la lucha. Estaba claro que algo había muerto en el interior de Lisbon 13, algo que su doble había aniquilado en las grutas del jardín. Pero ahora, una parte de la calidez del viejo Lisbon volvía a resplandecer al estrechar la mano de su doble. Has sido tú, lo has echado todo a perder, dijo. Todos somos responsables de nuestras decisiones. Tú decidiste seguir este camino y ello es el suyo. Ahora, toca elegir un nuevo camino, juntos. Podemos ayudarnos, podemos liberarte de eso que querías, podemos aligerar tu carga. Piri sabía lo que pasaría después. Se resguardó anticipándose a las explosiones y se preparó para ayudar a Lisbon. Pero no hubo explosiones. ¿Puedes hacer que olvide? Le preguntó Lisbon a su sombra. La sombra de Lisbon 13 lo abrazó y le dijo sí. Así que Lisbon 13 terminó convirtiéndose, corrompiéndose mejor dicho, completamente por la oscuridad y por su doppelganger, su doble maligno. En otras ocasiones hemos oído hablar sobre los doppelgangers de la oscuridad y los hemos conocido personalmente en la historia de Shao y Pasión de Sombras. Pero en la ocasión en la que se nos presentó a nosotros parecía algo más amistoso y al menos algo más objetivo, por así decirlo. Decía que era nuestra salvación y como os he dicho hasta ahora, no quiero tomar ninguna decisión sólida sobre qué es exactamente la oscuridad, qué quiere de nosotros. Hice un vídeo sobre ello llamado La verdadera trama de Destiny, que trata sobre todo sobre la luz y la oscuridad principalmente y la relación que hay entre ambos. Y está muy interesante, ¿vale? De todos modos seguimos sin saberlo todo y yo no me fiaría de ninguno todavía, ni de la luz ni de la oscuridad, sino más que nada de lo que creamos que es mejor en el momento adecuado, ¿vale? Entonces al margen de eso es una historia genial, ¿vale? Eso vendría a explicar el final, ¿verdad? De Jardín de la Salvación, la escuadra de Kentark y Lisbon 13, como no. Pero vamos a pasar a aún más historias, ¿vale? Ha estado genial y siempre continuamos. Ahora pasamos a las empuñaduras Juramento del Legado. En esta, Lakshmi Tos, de la secta Guerra Futura, está buscando información sobre los exo. Y lo que os voy a citar es un pequeño fragmento de esta carta, ¿vale? La podréis ver abajo al completo en la descripción, como os digo. En la que pasa por bases históricas sobre el síndrome de reinicio espontáneo, algo que no habíamos escuchado hasta ahora. Básicamente hay varios exo, menciona cuatro ahora os paso por las descripciones, que se han reiniciado a sí mismos, ¿vale? Es decir, sin ayuda externa, lo cual es algo muy raro en un exo. Entonces, Heika, cuando pasó de Heika 3 a 4, se reinició a sí misma, pasó de ser un prominente señor de la Guerra de la Edad Oscura a un saqueador solitario. Luego, Vander 2, cuando pasó a Vander 3, dice... Rescatado durante el gran desastre, porque el reinicio lo había incapacitado. Pos reinicio, sirvió como un guardia de la ciudad. Espectro destruido en luna. Y entre paréntesis dice... ¿Pre o pos reinicio? ¿Los espectros protegen a los guardianes exo de los reinicios espontáneos? Y es una pregunta, la cual es una buena pregunta, la verdad. De todos modos, no tenemos la respuesta y continuamos. Luego, Lila Key, cuando pasó del 5 al 6 al 7, describe un caso curioso. Tenía terribles pesadillas y ataques relacionados con el Red. Confiscó una hipernave y desapareció. Y finalmente, Selas, cuando pasó de Selas 7 a 8, describe... Técnico enviado para extraer datos sobre los asentamientos de Titán. El reinicio ocurrió durante el viaje de vuelta. Pos reinicio, siguió trabajando de técnico de investigación ayudando a los criptarcas. Esos exo, al parecer, se habían reiniciado solos. Sus identidades desaparecieron y adoptaron un nuevo número. O quizá alguien, de alguna forma, lo hizo. ¿Hay algún registro de ellos fuera del archivo? ¿Sería posible que alguno de ellos seguirán con vida? La carta continúa, pero no nos da más datos sobre esto. Y lo que quiero destacar es el síndrome del reinicio espontáneo, que les permite a ciertos exo reiniciarse a sí mismos. Esa pregunta que se hacía sobre si los espectros protegen a los guardianes exo de los reinicios espontáneos. Y los nombres de Heika 4, Vander 3, Lilaki 7 y Sedas 8. Que son, al menos, las últimas versiones de estos cuatro exos que aparecen en las bases históricas sobre este síndrome del reinicio espontáneo. Es posible, de hecho es bastante posible teniendo en cuenta lo mucho que citan en el lore y luego aparecen en el juego, que estos personajes los veamos en adelante. Así que, recordad sus nombres. Ahora, pasamos a Guanteletes, juramento del legado. En esta, y no voy a profundizar mucho, Willa, la doctora Willia Bray, que es hermana de Elsie Bray, nos confirma que ella fue quien creó la SIVA. Y le dijo a Elsie, si hubieras esperado un par de años, habrías podido usar la SIVA para reparar tu cerebro. Incluso podrías haber transformado todo tu cuerpo. Ese es mi plan, creo. La inmortalidad, a mi manera. Convertirme en lo que yo quiera. Elsie dice, lo dices como si estuviera hecha de bichos. Hace una mueca, hace una mueca, Willa. Y dice, ¿te das cuenta de que si el abuelo nunca muere, jamás podremos dirigir Braytech? Teníamos planes, Elsie. Nuestros planes, no los suyos. En fin, esto además de confirmar que Willa creó la SIVA, y que además le explicaba a Elsie Bray que era capaz de ayudarle con su enfermedad sin necesidad de pasarse a un cuerpo exo. También menciona que tenían planes de dirigir Braytech, ¿vale? Al margen de su abuelo, Clovis, ¿vale? Que, como bien sabemos, sigue vivo hoy en día a través de la inteligencia artificial que programó hace años. En fin, me parece muy interesante todos estos datos. No quería profundizar mucho en ella, pero si queréis leerla al completo tendréis la carta abajo en la descripción. Ahora pasamos a Guanteletes, juramento del legado, que nos cuenta la historia reciente de Shiro 4, y mucho más sobre el origen exo. Ahora pasamos a Guanteletes, juramento del legado, que nos hablan sobre la historia de Shiro 4, el origen exo, y algunos detalles muy interesantes. Esta dice, Me camino me pertenece, ahora y siempre, Shiro 4. ¿Susum? Preguntó Shiro. Su espectro apareció junto a él en la cabina de mando. ¿Sí? ¿Por qué Shiro 4? Susum giró 45 grados a la derecha para mirar al exo de cerca, su forma de arquear una ceja. ¿Podría ser más específico? Claro. Dijo ignorando la evidente preocupación de su espectro. Me refiero al nombre. ¿Es tu nombre? Pero podrías haberme llamado de cualquier forma cuando me despertaste y yo te habría creído. Susum giró lentamente a la izquierda de un modo que Shiro había aprendido a interpretar como un gesto de frustración. Pero tu nombre está en tu código, como el color de los ojos está en el ADN. Eres Shiro 4. Por eso digo, ¿por qué Shiro? Depende. En el idioma del antiguo Japón, el significado de Shiro dependía del contexto. Normalmente significaba blanco, pero a veces también castillo. No me siento como un castillo, ni eso de blanco es raro. También podría significar las luces de Susum parpadearon. ¿Inocencia o pureza? ¡Ja! Supuse que te haría gracia. ¿Por qué tanto interés en tu nombre? He estado pensando mucho en lo que estamos aprendiendo sobre Europa. Siempre he creído que nuestras decisiones nos definen, que somos el bien o el mal que hemos elegido provocar. Pero también nos definen las decisiones de los demás. Yo no elegí ser guardián, tampoco elegí mi nombre, y no tengo muy claro que eligiera ser un exo. Susum se agitó nerviosa en el aire. No estaba acostumbrada a tanta filosofía. ¿Quieres cambiar de nombre? Le pregunto. No, supongo que no. Susum giró 45 grados a la derecha y lo miró de nuevo. Ya he decidido lo que Shiro 4 significa para mí. En fin, es una historia interesante. Nos confirma su relación entre Shiro y 4 Europa. Es decir, que Shiro también está en Europa, de algún modo, por lo que nos menciona. También, por cierto, nos menciona su relación con el espectro y que los nombres exo aparentemente están sellados en un código. Y que los espectros son capaces de leerlo. Eso, y ahora vamos a pisar en territorio teoría, quizás podemos añadirlo a lo que recientemente hemos aprendido en la carta anterior. Que los exo pueden reiniciarse a sí mismos y que quizás los espectros tienen que ver en si pueden o no reiniciarse a sí mismos. Si son capaces de leer el código que tienen y saber su nombre, los espectros, a los exo, es posible que también sean capaces de impedirles reiniciarse a sí mismos u de otras cosas. Creo que es un dato interesante, no voy a llevarlo a ningún lado, pero bueno, ya os dará a vosotros qué pensar. Y finalmente, vamos a pasar por capa, juramento del legado. En esta carta, una exo entrevista a otra. Y lo que quiero destacar en particular es que dice que es una supercientífica. Vale, todo eso viene a que al principio hablan sobre el origen exo y es que se supone que eran máquinas de guerra o supersoldados diseñados para una guerra olvidada hace tiempo. Ella dice que más que un supersoldado se siente supercientífica, resumiendo algunos datos de esos. Eventualmente, dice que recuerda al despertarse que era ella no por su cuerpo ni por sus memorias, sino al encontrar su trabajo como científica. Ahí es cuando recordó exactamente quién era. Entonces, esos trabajos tenían que ver con energía oscura y materia oscura. Al parecer era su especialidad y despertaba cuando estaba en pleno proceso de analizar. Lo cual es otro detalle interesante. Después de esta carta no podemos sacar muchos más detalles interesantes, pero lo que quería destacar de esto es que esta científica exo estaba trabajando en la materia oscura y la energía oscura. Cosas de las que no hemos oído hablar tanto en Destiny, pese a que sí, podemos hablar de locuras como la lógica de la espada, mundos, o sea, reinos ascendentes y otra serie de locuras. Aún no habíamos oído hablar de energía oscura y materia oscura tal y como lo hacen en esta carta. Y creo que esta exo podría ser interesante en el futuro, Harry 5. Así que tenedla en cuenta. Pero con esto, terminamos con esta serie de historias que reúnen las piezas de equipamiento de Crypta de la Piedra Profunda. Hay aún más. Por las que hemos pasado os dejaré el link abajo en la descripción. Como no, os recomiendo seguir investigando el lore del juego y más allá podéis esperar muchos más vídeos de lore, como no. Al margen de eso, decidme que os han parecido todas estas historias. Como os digo, es muy interesante que al margen de otras incursiones se hayan centrado en varias historias en lugar de en una en particular. Lo que podemos relacionar entre todas estas historias es que tienen que ver con lo sexo. Pero, como habéis visto, pues tienen que ver con historias bastante distintas entre sí. Así que decidme qué opináis sobre él. Espero que os haya gustado este vídeo. Bendiciones. Chécate el miembro del canal, ¿vale? Si consideras apoyar el canal, si te mola mi contenido, ¿vale? Hay vídeos exclusivos. Ya os lo he explicado, así que no os voy a rayar, ¿vale? Chécatelo si quieres. Link en la descripción. O le das al botoncito a hacerle unirte. Y bendiciones. Y le dices a tu madre que la quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.